buenas chavales en este vídeo vamos a ver cómo realizar lances a largas longitudes tengo aquí configurada una caña muy básica de las que se dan a nivel a niveles muy bajos vamos aquí en long star y vamos a ver a qué distancia podemos lanzarla si veis que tenéis la caña así ahora mismo veis el lance que hace es tirándolo con la mano esto para cambiar a la otra forma de lanzar expulsando f11 entonces soltas la caña y ya te deja apuntar con esta configuración nos hace un lance de 31 metros con la misma configuración poniendo la boya de la cual que le está o como se pronuncia qué estás contando y ahora con la otra boya hemos hecho un lance de 79 solamente con este pequeño cambio el lance en boya cambia muchísimo vamos a hacer aquí una pequeña prueba es a la distancia a la que nos deja marcar ahora con la caña vale llega prácticamente hasta la otra punta del lago esta es spinning que es la que yo creo que menos aleja esta un poquitín más que la anterior esta es la que he comprado para hacer aquí la prueba pero esto no aleja nada esta llega prácticamente también al borde esta llega prácticamente también al borde y la de boya y la de boya también al borde estaríamos hablando pues eso unos 85 o 90 metros de alcance espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en la orilla silencio y Gracias por ver el video.